La Guadalupana La Guadalupana, la Guadalupana, la Guadalupana bajo el peñal El cante juntaba sus manos, el cante juntaba sus manos Y eran mexicanos, eran mexicanos, eran mexicanos por pezucar Y eran mexicanos, eran mexicanos, eran mexicanos por pezucar Desde el cielo una hermosa mañana, desde el cielo una hermosa mañana La Guadalupana, la Guadalupana, la Guadalupana bajo el peñal La Guadalupana, la Guadalupana, la Guadalupana bajo el peñal De nada que no da alegría, de nada que no da alegría De luz y armonía, de luz y armonía, de luz y armonía todo el anáhuac De luz y armonía, de luz y armonía, de luz y armonía todo el anáhuac Desde el cielo una hermosa mañana, desde el cielo una hermosa mañana La Guadalupana, la Guadalupana, la Guadalupana bajo el peñal La Guadalupana, la Guadalupana bajo el peñal Del monte pasaba Juan Diego, del monte pasaba Juan Diego El cielo una hermosa mañana, desde el cielo una hermosa mañana La Guadalupana, la Guadalupana bajo el peñal La Guadalupá. ¡Vamos! 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 porque era tu anhelo, tener un santuario cerquita del cielo. Virgen Blanchera, mi Virgen Morena, eres nuestra dueña, México es tu tierra y tú su bandera. Que viva la reina de los mexicanos, la que con sus manos dejó rosas bellas, y puso en el cielo a brillar, eres estrella. Viva la reina de los mexicanos.